¿Qué tal mis amigos? Este DJ les traigo un proyector Epson 705 HD Este proyector está bastante nuevo como pueden ver soporta HD tiene entrada VGA HDMI el cual este equipo me lo han traído porque la lámpara ha llegado a su vida útil bueno en este caso duró menos de mil horas por sobrecalentamiento ya que estuvo conectado en una vigilia más de 8 horas de uso les voy a explicar que Epson hace sus lámparas, Infocus hace sus lámparas y en realidad lo que es lo que te venden es una carcasa pero dentro es el mismo filamento en este caso la voy a desmontar y te las muestro bueno amigos aquí estamos de regreso como pueden ver esta es la lámpara del Infocus pueden ver que el conector es distinto y todo es una carcasa pero dentro tiene el mismo filamento que un Epson esta es la del Epson como pueden ver es muy distinta la parte de atrás pero recuerda nosotros la vamos a desmontar ambas y le vamos a sacar el filamento del Infocus y la vamos a pasar a la lámpara del Epson bien amigos como pueden ver aquí está el bulbo de la lámpara Epson y aquí está el filamento de nuestra lámpara Infocus aquí lo único que no quedó grabado pero es muy sencillo con un desarmador plano usted va a ir eliminando el yeso que tiene alrededor del filamento de la lámpara del proyector Infocus así mismo como el bulbo el lexo luego solo ingresa elimina las conexiones anteriores y aquí lo único que hace es unir los dos cables con un nudo lo cual no se recomienda usar soldadura ya que esto llega a una temperatura que derrite en la soldadura del estaño lo cual ya que el único paso que haría falta es conseguir arcilla barro o cemento para que quede de esta forma que no se mueve y bien centralizado luego de eso ya solo lo colocaríamos en la carcasa se coloca en la carcasa se pone el conector y se atornilla en la parte de atrás y hay que dar a nuestra lámpara y ya solo sería de probarlo en nuestro proyector y eso sería todo amigos como pueden ver las marcas de proyectores nos estafan vendiéndonos una carcasa pero en realidad adentro es el mismo bulbo usted puede decir ah amigo pero trabaja por distintos watts en las lámparas si tal vez si tienes razón pero lo único que te afectará es en el brillo pero si tu no quieres gastar en la lámpara original bajar un poquito de brillo resulta mucho mejor al tener el equipo guardado y sin funcionar inter profession la Woodruff ardor steady en la2 a un gan vamos tengan back vamos a vamos a